Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí estoy con vosotros un día más con Tombi 2 Lo dejamos aquí en la ciudad del agua Pero vamos a ir un pelín para atrás Porque se me olvidó una cosa Y vamos a volver a la ciudad del circo Pero antes os quiero enseñar también Que, mira que camiseta llevo Mirad, que maravilla Del Tombi Y bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer Principalmente es explorar Un poquito la ciudad del agua Pero aquí hay una cosa que me quedó Que la quiero hacer para que no se me olvide Que no tardamos nada, tardamos un minuto Y ya la dejamos lista Y es que se me olvidó Las semillas estas Para curar al chico este Que viene buscando las semillas para curar la madre Entonces Está por aquí ¿Dónde estaba esto? Bueno, salgo por aquí Es un sitio que no baje Y es este sitio que no baje por aquí Mirad Ahí creo que se puede sembrar algo también Aquí no baje Por aquí Y aquí había una semilla Que había que dárselas Al chico este Que no me acuerdo dónde está Por cierto Tiene que estar ahí en una casa A ver Hola ¿Qué pasa? Creo que me las daba este ¿Puede ser? Siempre hay lesiones Al entrenar Para el circo Pero nos curamos rápido Con la planta Recupérate Guay ¿No? Pues sí Es todo lo que tenemos Te la puedes llevar ¿Vale? Y ahora eso se la doy al otro Thank you very much Me he puesto estos auriculares O no me molestan las gafas Ni nada Lo que pasa es que No me escucho yo también Y no sé si igual Voy a hablar muy fuerte O muy flojo Pero bueno Son más cómodos La verdad ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Estabas? ¡Eh! ¡Me meto para adentro! Estaba ahí el niño A ver Estaba aquí fuera No estaba en ninguna casa ¿Eh tú? ¿Qué? Ajá Eso es una planta Recupérate ¿Sí? De hecho este es el niño Que bueno Que la madre está En la En la ciudad minera Entonces ya se va para atrás Al fin puedo volver A la ciudad minera ¿Veis? Mamá Estoy de vuelta Habrá que ir a la ciudad minera No sé si ahora Entra tú también Tombi Mi madre Querrá darte las gracias Claro No sé si ahora Podríamos ir ¿No? Con unas alas mágicas Y nos quitamos Sobre el medio Vamos ahí Nos quitamos del medio Así ya estamos tranquilos No se nos olvida Total Unos minutillos Así os puedo enseñar más Mi camiseta molona Es del Tombi 1 La verdad es que está muy chula Están aquí los cerdos Las plantas estas De que se rían Y lloran Está Barón También por arriba ¿No? Está el bosque Del Tombi 1 ¿Dónde está aquí? Está guay A ver ¿Dónde estaba esta mujer? Estaba en esta casa ¿Puede ser? Sí, efectivamente Que te he traído a tu hijo Ha venido rápido Pero bueno Me has traído una planta Recupérate Gracias Creo que ya me he curado Muy bien Gracias a ti Mi madre está del todo bien Gracias Tombi Vale Uy Se me olvidaba Rezaré unas oraciones De valor Para que tengas Un buen viaje Vale Pues ya teníamos uno de valor Así que ya lo tenemos Todo Aquí está Vale Guay Pues Nada Ahora sí que sí Vamos de nuevo Al Templo del Agua ¿Cuánto ha sido? Bueno, ha sido unos minutillos Más de la cuenta Pero bueno Así dejamos Esto finiquitado también No pasa nada No pasa nada No hay prisa ninguna A ver Templo del Agua Si no recuerdo mal Para que el agua no me afecte O que sepa nada Creo que este traje no me sirve Creo que lo tengo que transformar En En esto del agua A ver Míralo Lo bueno Es que Ey Que va como volando Hace Vale Hay que conseguir el traje de Es el mismo Pero azul Es curioso Eh tú Hostia Me cago en Vale Igual Hay que ponerse este O el de ardilla Mejor Te voy a poner De ardilla Pequeño tirón Ese lo hace siempre Me cago en todo A ver ¿Qué pasa contigo? Eh viajero Ayúdame La planta acuática Me está absorbiendo Y no puedo salir ¿Planta acuática? Hay una planta Ah Hay plantas acuáticas En todas partes Absorben nutrientes De la superficie Para crecer Mmm Vale Hay que romperlas Todos con el calcio A ver este Que quiere Este está triste Venga Todos los aventureros Están tristes Mala tela Que si tengo Si tengo Hombre Toma Yo te doy ¿Qué quieres tú? A ver A ver A ver Bueno Te voy a dar Lo que más tengas Tampoco te emocionas Te voy a dar Un bocadillo de filetes Que tengo 5 Toma Buen hombre No serás vegetariano ¿No? Comida Dame Dame Que bien Estaba tan bueno Estoy saciado Genial Que bueno Estar vivo Estar vivo Macho Ni que estuviera muerto Estaba delicioso Nunca he probado Algo tan rico En mi vida Gracias No gracias No Dame algo a cambio ¿Qué pasa? En agradecimiento Te diré Solo a ti Un secreto Increíble Que descubrí En mis viajes En algún lugar Que contiene Vale La aventura Las llaves De las tres torres Son hechizos mágicos Eso ya lo sé Macho Dame alguna ¿No? Así está ¿Qué piensas? Maravilloso ¿No? Sé más cosas Pero no te las diré Ja Pero será Cabrón Encima que le doy de comer Oh No No encuentro mi mochila Ya va todas las herramientas Para viajar Vaya por Dios Solo ha perdido la mochila Al muchacho No pasa nada De paso está el buen samaritano De Tombi Para ayudarte Aquí debajo Había una de esto Habitación del artesano Del cristal ¿Qué pasa? Te estoy haciendo los adornos del templo del agua Los adornos transparentes son especialmente complicados Uso este cristal especial pero es difícil de conseguir Si tuviera un poco de cristal Vale. Pues nada. Te traeré cristal, hijo de mi vida. Mala tela. ¡Oh! Uy, que aquí no... A ver, a ver. ¡Venga, enganchate! Nos ha enganchado por los pelos. Yo creo que se tiene que poder hacer eso, ¿eh? Recuerdo haberlo hecho. Bueno, a ver. Tampoco me voy a complicar la vida. Me voy... A ver. Pero es que... Necesito el esto del agua, macho. El traje del agua. ¿Hola? Ahora. Puedo ir por el otro lado, pero... A ver. A ver qué hay aquí. No recuerdo, ¿eh? Esta parte no recuerdo mucho, ¿eh? Pues muy bien. Aquí hay nada. Igual se ha una puerta a hacer diablo aquí o algo. No recuerdo. ¿Dónde salen las puertas a hacer diablo? Algunas sí, pero otras no. A ver. Por aquí hay mucha agua. Voy a... Voy a por más. Voy a por más. Ole. Ole, lo cofre. Ole, lo cofre. Hostia. Chaval. Vamos. No. Es muy difícil ir lo del agua, ¿eh? Voy a avanzar para adelante, si no. Igual me lo dan ahora, ¿eh? Vale. Ahí, compañero. ¿Qué pasa? Tutu, 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 tutu. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me ha perdido! Toma hambre, toma hambre el piñón. Madre mía, bájate el ardoblaje, macho. ¡Es el piñón redondo! Parece un poquito monca, ¿eh? Lo que hemos perdido para siempre. Ahora, a la compuerta del agua. ¿Qué pasa, Tela? Es que es imposible no partirte de risa. Madre mía, loco. ¿Qué pasa? Madre mía, chaval. Madre... ¡Eh! ¡Madre mía! A ver, dame el traje del agua ya. Aquí creo que estaba una sirena, ¿puede ser? Ah, no se ve nada. La luciérnaga. Tutu, 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 tutu. Veinte luciérnagas. No tengo veinte luciérnagas, ¿no? ¿Cuántas tengo? A ver, a ver, ¿cuántas tengo? Eh... ¡Catorce! ¡Buah! Me quedan, ¿eh? A ver, ¿tengo agua? Creo que no, ¿eh? Eh... No. Efectivamente, no. ¡Hostia! ¿Y cómo paso para allá? Si no puedo pasar por ahí, ¿no? ¡Ay, me cago en todo! ¡Venga, ven! ¡Ven, bicho raro! ¡Ven! Pero es que... Hay un problema. Que es que no me acuerdo dónde te daban el traje este de los narices, tío. ¿Dónde te daban el traje? ¿Hola? ¡No! ¡Uf! ¿Y ahora qué hago? Quiero decir, para allá lo puedo cruzar por el agua. ¿Aquí? A ver. ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Pues nada Habrá que poner una estatua ¿No? No tengo estatua, ¿no? Eh... ¿O sí? No Vale, pues aquí Como que no puedo hacer nada Por aquí no puedo coger ¿No? No puedo poner ahí estatua Aquí nada Eh... ¿Eh? ¿Cómo consigo lo del esto? ¿Aquí que había? Ah Ah, creo que Creo que me la daba esta El traje de cerdo de esto Tratándole las camas Sí, sí, sí Pues menos mal Que hice lo del anzuelo ¿Qué estás haciendo en un lugar ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? Me han capturado los cerdos agua Com... Comprendo Tenemos que ayudar de alguna forma Gracias Para el templo Creo que él hizo el tanque de agua La habitación sobre la entrada La entrada Vale Y esta no había que dar en la escama también O la escama era otra Eh... ¿Dónde está? Hay una escama, ¿no? Aquí Escama sirena Pues igual es luego No sé A ver esto Nah Se sale el agua Pues nada Objetivo Conseguir cristal Uy Mierda Vale, fail Esto Cago en todo Pero es que ¿Cómo lo hago? ¿Sabes? Porque A ver Aquí cabía Aquí es donde estaba el tío este, ¿no? A ver si ahora me dice algo De hecho Esas son tenazas de cristal Sacadas de una tortuga parfuda y patilarga Es una tipadura, ya sabéis Que necesitas un cacharro de esto, ¿o qué? Gracias Igual necesito una mirada de esta Sí, sí, sí Creo que necesito eso Sí, eso es cristal Vale, vale, vale Ya está Necesito quitar eso Necesito quitar eso ¿Cuánto tengo que tener un millón de esto, no? Un millón 8.000 Vale Podría abrirla Incluso la La del bosque Sí, creo que sí Uy, que tiro nada ahí Vale, mira Toma cristal y al mele Toma cristal y al mele Que caos, tío Prefiero que no esté doblado Prefiero el 1 porque no está doblado Que usted se saca del papel Pero bueno, también es gracioso Para mí es lo peor, sin duda El doblaje, pero no solo lo pasa con Tommy Es que con casi todos los juegos de la Playstation 1 Hay excepciones, evidentemente Pero en su gran mayoría Madre mía, loco Menos mal que lo compensaban con otras cosas Con la historia, con la música Con muchas cositas Pero los doblajes solían ser de Por lo menos Los que estaban en español, los en inglés no Pero los en español Hostia, me he equivocado Los españoles, vamos Quitando el metal ya solía uno Y poco más Madre Del amor hermoso A ver Había que ponerlo aquí, ¿no? Ah, no Se pone solo Ahí estamos Buena, zombie Se pega automáticamente Le ha puesto super blue Sí, ya voy, hombre Y pego un salto Para adelante Y ahora es cuando me das El traje de cerdo De agua Venga, dame el traje de cerdo De agua, va Gracias Ha sido de gran ayuda ¿Qué es esto? ¿Tienes un traje de cerdo? Entonces Ah, digamos que se lo transforma Bueno Por la antigua sabiduría Y la protección Del espíritu Del espíritu Del agua Otorgo a este traje Nuevos poderes Vaya tela, macho ¿Te sorprende que haya dado más poder A tu traje de cerdo? No, me sorprende como hablas Pues si ya sabía nadar El zombie 1 Ok, ok Ups Tengo unas camas por aquí ¿La quieres? Gracias ¿Puedo preguntarle? ¿Qué quieres saber, querido? Dijiste que este lugar También estaba bajo Un hechizo de cerdiablo Si es así Debería haber una bolsa cerdo Por aquí ¿Dónde? Tendremos que despertar Al pez gigante Dios guardián Del templo del agua Esta sí que es una prueba dura Para despertar Al pez gigante Necesitaré mi arpa Pero los cerdos Agua la cogieron Cuando me apresaron Vaya por Dios No pensarás ir a buscar La verdad Muchas gracias Pero ten cuidado Cuando me quitaron el arpa Vi como la partían En cuatro trozos Pudieron la derecha La perla aguda Y la perla grave Lanzaron los trozos Al aire Pues nada A conseguirle el arpa A esta mujer Pero igual Lo voy dejándose Por aquí Bueno Voy a avanzar Un pelín Un pelín Mira que guay Que puedo nadar Por aquí arriba A ver que había Madre mía Como se mantiene ¿No? Hostia 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 Esta la puede liar fácilmente Mira Poing Eh Que te he dado ¿Por qué no eso? Bueno Da igual Ey ¿Qué pasa Socia? Tu 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 Y ahora no hablé Antes hablaba Y ahora no habla Al mirar ese piñón Recordé esta enorme manivela Vale Ahí están todos los piñones Que hemos ido utilizando Durante todos los sitios Si los cogemos de nuevo Y los volvemos a poner aquí O sea Salía Como Creo que era el cacharro este Para convertirte en pequeñito Y puede entrar Lo del ratón Aquí está El túnel Minita Así que hay que coger De nuevo Todas las Estos Todos los piñones Incluido Pues eso El de la ciudad del principio O la ciudad del principio La ciudad de pescadores Me equivoco Con Tom B1 Oh Mamá No Mierda Vale No Vale Aquí que hay Ah mira los trozos estos Ala Otra gacharra de esta Estos son los paneles del diablo Vale De nariz Tengo dos O tres ¿Cuántos tengo? No sé los que tengo A ver Solo me falta uno O dos Me falta el del bosque Que lo cogeré cuando eso Y a ver Espera 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 No No hagas eso Tombis No seas malo Aquí Tiene que ser Convertido En pequeñito Vale Una parte del arpa Guay Por ahí no puedo Necesito ser pequeño Tú que te cuenta Uy Aquí hay algo Aquí arriba Como no Siempre hay cosas Siempre hay mandanga No da igual No da igual Por un eso Tampoco pasa nada ¿No? Sí Sí que pasa A ver Vale Voy a coger por aquí A ver dónde va esto No me acuerdo Ah mira Sí La ciudad del principio Aquí si no recuerdo mal Salía otro Ah mira Una puerta de hacer diablo Vaya 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 Pues mira Lo que vamos a hacer Es que Lo voy a dejar por aquí Y en el siguiente vídeo Pues ya continúo No lo puedo guardar Pero en el siguiente vídeo Hacemos nuestro Primer hacer diablo Porque ya sería Demasiado largo Así que nada Hasta aquí Ya tengo el Trajecito Para poder nadar Y en el siguiente vídeo Como veis Pues vamos a vencer A nuestro primer Cerdito Así que nada Nos vemos en el próximo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!